7 de la mañana con 12 minutos, miles de chilenos se trasladan diariamente de Arica a Tacna en busca de atención médica, de comprar ropa de calidad, de buena comida por ejemplo. Según la Cámara de Comercio de Tacna, se trasladan a la ciudad sureña alrededor de 20.000 chilenos en un solo día. Doris Cornejo y Carlos Torres nos dan los detalles. Miles de ciudadanos chilenos pasan los controles de Chacayuta a la salida de su país y forman largas filas para ingresar a suelo peruano. Familias completas llegan desde Santiago, Lagos del Sur o zonas ubicadas a más de mil kilómetros de distancia como este grupo de jubilados. Que la comida es muy rica, que la ropa es muy buena, las poleras sobre todo dicen que son muy buenas. Así que a eso voy, y es tomar pisco. También hay pobladores de Arica que habitualmente pasan a Tacna como estas personas que compran insumos para confecciones. Otros ingresan al Perú con frecuencia traídos por la comida y ropa de buena calidad y barata. Vamos a comprar a Tacna, ropa, vamos a los bolistas y vamos a comer también. Es muy rica la comida en Tacna. ¿A qué le gusta comer? Marisco. Casi todos los visitantes buscan atención de salud en clínicas y consultorios de Tacna. La mayoría llega directamente al Hospital de la Solidaridad, donde encuentran atención en 34 especialidades. Allí se atiende más a chilenos que a peruanos. Bueno, en la consulta privada yo diría 50 por 150. En Hospital de la Solidaridad sé que el 30 por ciento son chilenos y 70 son peruanos. En lo que es consultas privadas de otros colegas están en 50 por 50 realmente. Por las prótesis dentales y lentes, que son atenciones más solicitadas, los chilenos pagan la tercera parte del costo en su país. Una consulta en Arica les cuesta 200 soles, mientras que en Perú es solo 12 soles, y en una clínica particular 50. Una ecografía en su país les cuesta 200 soles, y en Tacna solo 30. Pero no solo llegan a Tacna por el costo, también por la rapidez y buen trato, porque en Chile los atienden después de dos y hasta seis meses. Cada turista chileno deja como mínimo cada día en Tacna 80 dólares por concepto de alimentación, alojamiento y movilidad. A esto se suman los gastos en compra de ropa y servicios de salud. Según cálculos de la Cámara de Comercio de Tacna, no hay mediana ni gran inversión hotelera ni de servicios para afrontar el creciente flujo de chilenos, que en momentos puede llegar hasta 20 mil personas al día, sobre todo en época de Navidad, Año Nuevo y vacaciones. Hasta la capacidad de atención del control fronterizo de Santa Rosa colapsa ante la cantidad de chilenos que pugnan por pasar la frontera. Doris Cornejo, Canal N.